EL ESCRITOR FRANCÉS VOLTAIRE DIJO, LA PENA TIENE SUS PLACERES, EL PELIGRO TIENE SUS ENCANTOS. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A ESTE EPISODIO ESPECIAL DE CASO CERRADO. DÉMOLES LA BIENVENIDA AL CASO. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. DOCTORA POLLO, YO ESTOY AQUÍ PORQUE APARTE DE SALVAR A MI ESPOSO, QUIERO PROTEGER A MI FAMILIA. ESTO QUE YO HAGO ES MI STILO DE VIDA, MI PASÓN, YO NO VOY A DEJAR DE HACERLO. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTOR. ¿CÓMO ESTÁN USTEDOS? SÚPER BIEN. MEJOR IMPOSIBLE. Y NO TE PESA UN POQUITO LO DEL BALANCE, DOCTOR, EL BALANCE. TE BALANCEAS ASÍ. CLARO QUE SÍ. OK. BUENO, VAMOS A VER, MARILYN, TÚ ERES LA DEMANDANTE DEL CASO. ESTÁS DEMANDANDO A TU ESPOSO EMILIO. SÍ. EXPLÍCAME POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. LO ESTOY DEMANDANDO PORQUE ÉL HACE UN SHOW DE SUSPENSIONES QUE ESTÁ TENTANDO CONTRA SU VIDA. Y REALMENTE NO QUIERO QUE LO VUELVA A HACER. Y DE VOLVERLO A HACER, YO LE EXIJO EL DIVORCIO. OK. VAMOS A IR POR PARTE PARA QUE NOS EXPLIQUES COSAS QUE QUIZÁS NO TODOS ENTENDEMOS Y NO TODO EL MUNDO ENTIENDE. QUANTO TIEMPO LLEVAN CASADOS USTEDES? MÁS DE 16 AÑOS. MÁS DE 16 AÑOS. 17, DOCTORA, PARA SER EXACTOS. CLAROS. TIENEN HIJOS? SÍ, TENEMOS DOS HIJOS. UNO DE 14 AÑOS Y UNA DE 11 AÑOS. 11 Y 14. EL BARÓN TIENE 11? 14. EL BARÓN 14 Y LA HEMBRA 11. 11. OK, PERFECTO. QUÉ COSA ES UN SHOW DE SUSPENSIÓN? BUENO, ÉL SE COLOCA UNOS GANCHOS EN LA ESPALDA O EN LAS RODILLAS. DENTRO DE LA PIEL. DENTRO DE LA PIEL, SÍ. Y LUEGO QUEDA SUSPENDIDO POR ESOS GANCHOS Y QUEDA, HACE UN SHOW MUY EXTREMO. EL CUAL TENGO 17 AÑOS HACIENDO, PERO LOS GANCHOS DE ÉL TIENEN QUE SER GRANDITOS PORQUE ÉL NO ESTÁ FLAQUITO. AHÍ ESTÁ EL PUNTO, DOCTORA. PERO YO NADA MÁS, OYE, ESTOY NADA CONTRA LOS GORDITOS, YO ESTOY NADA MÁS QUE HACIENDO OBSERVACIÓN. Usted HA TOCADO UN PUNTO PERFECTO. ¿CÓMO ES? EL PUNTO EXACTO AL QUE YO ME REFIERO, JUSTAMENTE, ES ESE. ESE ES EL TEMA. CLARO, ÉL SOLÍA SER MUCHO MENOS GORDITO, ¿VERDAD? LO CUAL SE LE HACÍA MÁS FÁCIL, Y MENOS PELIGROSO, DOCTORA, QUE ES A LO QUE YO VOY. EL AMOR QUE YO LE TENGO A ÉL, NO ME PERMITE VERLO SUFRIR DE LA MANERA EN QUE ÉL SUFRE. PORQUE SUFRE. DOCTORA, PERO YA TENGO 17 AÑOS HACIENDOLO. SOY UNO DE LOS MEJORES BODIMOS DEL MUNDO. PERO YA LO TIENE, 18 AÑOS. HE RECORRIO 59 PAÍSES HACIENDOLO, ES MÁS, MUCHAS DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN AQUÍ ME TIENEN QUE HABER VISTO EN OTROS PROGRAMAS QUE ME HAN HECHO. DOCTORA, YO VIVO DE ESTO, LOS LUJOS Y LOS COLEGIOS Y TODO, SE PAGA CON ESTO. ¿QUÉ QUIERE ELLA? QUE YO AGARRE, ME QUITE ESTO Y ME VAYA TRABAJAR PARA UN . O PARO ALGÚN LUGAR. NO. YO PREFERIRÍA VIVIR DEBAJO DE UN PUENTE CON TAL DE QUE TÚ NO TE VUELVAS A LA ESCENA. PERO NUNCA HABIDO BAJO UN PUENTE, DOCTORA. HABLA DE DÓNDE ESTÁ EL PELIGRO. EXPLÍCAMELO PARA QUE YO LO ENTIENDA Y EL PÚBLICO PUEDA ENTENDER DÓNDE ESTÁ EL PELIGRO. ÉL SE SUSPENDE Y NO SOLAMENTE SE SUSPENDE SINO QUE ÉL CARGA PERSONAS CUANDO ÉL SE SUSPENDE. ¡AY DIOS! Y LA ÚLTIMA VEZ EN MONTERREY DESPUÉS DE 1.500 VECES QUE LO HE HECHO EN TODO. MIREN, HASTA LOS DEPORTISTAS A VECES TIENEN PROBLEMAS. VERDAD? LA ÚLTIMA VEZ QUE LO HICE EN MONTERREY, AGARRÉ Y SUSPENDI A DOS PERSONAS QUE SE GUINDARON DE MI ESPALDA Y ERAN 400 KILOS, NO LIBRAS, 400 KILOS EN TOTAL. ERAN 3 PERSONAS GUINDADAS A MÍ Y UNA DE ELLAS SE AGARRÓ MAL DE MI, DE LA PARTE BAJA DE LA COLUMNA. Y LA COLUMNA ME TRAQUEÓ Y DURÉ COMO SEIS MESES CON UN PEQUEÑO DOLOR. UN PEQUEÑO DOLOR DURAMO SEIS MESES CON SU PEQUEÑO DOLOR. DOCTORA, Y QUÉ HUBIESE PASADO SI EN VEZ DE AGARRARSE UN POQUITO MAL, LA PERSONA SE AGARRRA COMPLETAMENTE MAL Y ÉL QUEDA PARALÍTICO? O SUFRE UN ACCIDENTE DEL CUAL, COMO SE LO DIJO EL DOCTOR, SI LO VUELVES A HACER PUEDES CREAR UN DAÑO IRREPARABLE. O sea, EL MÉDICO YA LE EXPLICÓ QUE HAY UNAS SERIAS MEDICINA. ÉL SABE EL RIESGO EN EL QUE SE ESTÁ PONIENDO. Y SIN EMBARGO, CONTINÚA... YO LO ENTIENDO, DOCTORA, PORQUE YO MISMA LO APOYÉ LA PRIMERA VEZ QUE ÉL DECIDIÓ HACE MUCHÍSIMOS AÑOS HACERLO Y YO LE DIJE, SABES QUÉ, YO SÉ QUE TÚ PUEDES. PERO YA SU VIDA ESTÁ EN RIESGO. SI, TANTO RIESGO QUE, MAGÍNESE, UN DIVORCIO DESPUÉ DE 17 AÑOS, DOS CHAMOS GRANDES, FELICES, PORQUE LOS ÚNICOS PROBLEMA QUE TENEMOS AHORA QUE ESO. FÍJASE, DOCTORA, MÍRENLE EL OJO. LA PRIMER HISPANA CON EL OJO TATUADO. YO FUI EL PRIMER SER HUMANO Y SOY HISPANO QUE LO HIZO. Y ESO ES PELIGROSO, TAMBRE. VENCA ACÉRCATE PARA VERTE MEJOR, QUE ES QUE YO NO... TODOS TENEMOS GUSTO Y A TODOS. EL OJO MÍO NO ES BIÓNICO. Y YO NO ESTUVE TAN DE ACUERDO CUANDO SE LO HICE, DOCTORA. Y SIN EMBARGO... Y TE LO TATUASTE EN NEGRO. PERO A LO QUE YO VOY... CON EL MUNDO CON QUE YO CONFIARÍA HACERME ALGO DE MODIFICACIONES ES CON ÉL. PERO YO CON ESTO NO LE ESTOY HACENDO DAÑO A NADIE. NI ME ESTOY HACENDO DAÑO A MÍ MISMA. SI YO ME FUERA A HACER DAÑO, YO NO LO HUBIESE HECHO. SI YO SUPIERA QUE PODÍA CORRER UN RIESGO. EL DOCTOR ME DICE, AMIGA, USTED NO SE PUEDE HACER ESO PORQUE VA A QUEDAR CIEGA, OLVIDADO. ME LO HACO. CON PERMITO. OK. OK. ENTONCES... SI ÉL DEJARA... LAS SUSPENSIONES ES EL INGRESO PRINCIPAL QUE RESIDEN, ES DONDE MÁS PLATA GANAS. NO. NO PORQUE ÉL ES MODIFICADOR CORPORAL. DE HECHO ES EL MEJOR MODIFICADOR CORPORAL QUE HAY. TODO ESTO QUE YO HAGO... O SEA QUE HAY OTRAS ALTERNATIVAS. ÉL PUEDE DEJAR DE HACER LAS SUSPENSIONES, PROTEGER MÁS SU SALUD Y SEGUIR GANANDO UNA BUENA VIDA. LO QUE PASA ES QUE ES UN PAQUETE. O SEA YO VOY POR LO MENOS ENTRADA PARA IRME A VER HACIENDO LA SUSPENSION. O SEA, IMAGÍNATE, ES COMO UN CANTANTE SIN CONCIERTO. PARA DONDE VAS. PUEDES VENDER MUCHOS ELES, PUEDES TENER MUCHAS COSAS. PERO EN ALGÚN MOMENTO TIENES QUE HACERLO. YO TAMBÉN CREO QUE EN ALGÚN MOMENTO DEBES PARAR. OK. ¿ALGUIEN TRAJO TESTIGOS EN ESTE CASO? SÍ, YO TRAJE DOS. YO TRAJE UNO. Y TU TRAJISTE UNO. OK. HACEMOS UN CORTO RECESO Y CONTINUAMOS DISCUTIENDO. ES UN INCREÍBLE CASO. NO SE VAYAN. ES DE AMOR. NO SE CONFUNDAN. ES DE PURO AMOR. Y ESTÁ TODO, ESTÁ TODO. PECHO Y TODO. SÍ. QUÍTATE ESTE PURO AMOR. ¿TE PUEDES QUITAR? ME ELIMINÉ EL Ombligo TAMBÉN. ¿CÓMO QUE TE ELIMINASTE EL Ombligo? ME MOLESTABA Y ME LO QUITÉ, DOCTORA. QUÉ PIENSAS SOBRE TU PAPÁ? YO ESTOY ORGULLOSO DE ÉL, PERO NO ME GUSTA QUE SE HAGA DAÑO CON LAS SUSPENSIONES QUE EL HACE. ¿TE HAS DESGARRADO ALGUNA VEZ CON UNA DE ESAS SUSPENSIONES? NAMÁS, PORQUE SÉ MUY BIEN DONDE VAN LOS GACHOS. MOMENTO. ¡VAMOS! MAÍA LA BIEN. ESTA PAREJA ÚNICA, SINGULAR, DISTINTA, MARILIN Y EMILIO, LLEVAN 17 AÑOS CASADOS. Tienen dos hijos, una niña de 11, un varón de 14. Ella ha venido hoy a exigirle a su esposo que descontinúe una de las prácticas que él hace con que se gana la vida. Ella está sumamente preocupada y ella quiere que él elimine esa práctica de su trabajo, la de la suspensión. Y él explica que esta es la culminación de lo que él hace. Mire, doctora, yo no tengo ningún vicio. Ahí es donde la gente me ve, porque hay mucha gente que cree que el que está tatuado es delincuente o es drogadicto. Mire, yo no bebo, yo no rumbeo. Para mí la adrenalina lo que me lo aumenta es mi suspensión. Pero eres adicto a la adrenalina. Cada quien con lo suyo, doctora. Y entonces a mí me extraña que después de tantos años... ¿Cómo se conocieron ustedes? Bueno, hace muchísimo tiempo nos conseguimos en un café. Entonces yo estaba ya tatuado, ella no. Empezamos a hablar sobre lo que eran los tatuajes. Ella se quería tatuar y así comenzamos. ¿Y de dónde te nació a ti el interés de los tatuajes? Mire, doctora, yo creo que uno nace con esto. Las personas como yo que ya tienen un don. Porque fíjese, yo conozco gente... Acércate a mí, bien, para... Por supuesto. A ver. No me vayas a morder, doctora, ¿no? ¿Eh? Mira tú... ¿Todo esto se las... ¿Tú mismo te las has implantado? Sí, sí, claro. Yo estudié medicina en la Real Academia de las Islas Canarias en Tenerife. Tres años. Luego me fui a Venezuela y no pude seguir continuando porque tenía la cara tatuada y en la Universidad Central de Venezuela no me permitieron hacer la prueba de admisión. Bájate por aquí. Por favor. Solamente. ¿Y estás todo tatuado? ¿Pecho y todo? ¿Quítate ese pulgado? ¿Te puede quitar? Me eliminé el ombligo también. ¿Cómo que te eliminaste el ombligo? Me molestaba y me lo quité, doctora. Porque ese ombligo lo único que hacía era llenarme de sucio. Entonces mejor preferí quitárselo. Entonces imagínate... Ya uno está viejo. Pero no te... Nene, no te lo... No, lo que pasa es que estoy muy gordito y ya no se me nota. Pero ¿cómo te rellenaste el ombligo? Yo creo que es que ella me... Ella me quería más flaquito, más... No, es verdad. Pero los gorditos también tenemos corazón. No, no, y tienes un sexo sin él. Ok. Está bien, espérate. ¿Te has desgarrado alguna vez con una de esas suspensiones? Nada más, porque sé muy bien dónde van los ganchos. Incluso hago mi show, es el más impresionante a nivel mundial, doctora. Lo he hecho en 59 países. Yo me paso un taladro por la rodilla. Aquí ve la marca. Y logro hacer todas esas suspensiones que usted ha visto de muchachitos por ahí. Bueno, toda esa gente aprendió conmigo, doctora. Y mi mayor orgullo es que soy hispano, de habla hispana. Que muchísimas de las personas... En los países hispanos, si tú no cantas, si no eres miss, o si no eres deportista, nadie te para. Yo he representado a mi país en 59 países. Y yo desde que la conozco a ella, porque yo comencé desde muy pequeño haciendo esto, y hemos crecido juntos. Yo también estoy orgullosa de ti y de que seas hispano y que seas el mejor en tu trabajo. No me queda duda alguna. Ahora bien, vuelve ahí a tu podio. Fíjate. Vamos a pasar a tu testigo. Iván, pasemos al testigo de la demandante, por favor. Ahora bien, ¿hay riesgo en lo que tú estás haciendo? Sí, claro, como en todo, doctora. ¿Hay riesgos? Claro. ¿Verdad? Ok. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Thor. Thor. Ajá. ¿Sabes lo que tu nombre significa, verdad? Sí. ¿Qué significa? Es el superhéroe. Ajá. Es un dios griego, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 14 años. 14 años. Ok. ¿Qué piensas sobre tu papá? Yo estoy orgulloso de él, pero no me gusta que se haga daño con las suspensiones que él hace. Yo, a mí me impresiona bastante, pero también me preocupo, porque no quiero que le pase algo. O sea, te emociona porque dices, ay, papi, es el bravo, pero te da miedo. Claro. ¿Tus amigos aceptan o rechazan? ¿Y los padres de tus amigos? La mayoría me, sí, son buenos. ¿Apoyan? Sí. Cuando, 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 cuando seas adulto o cuando tus padres te permitan, ¿piensas tatuarte? Sí. Pero no tan grave como mi papá. Fíjense, él ha querido tatuarse hace mucho tiempo y nosotros no lo hemos permitido. No. Los túnelcitos que tiene en las orejas, eso fue, porque tampoco es que porque él vea que uno lo hace. Caza de herrero, cuchillo de palo. ¿Tú has participado alguna vez con tu papá en alguna de sus presentaciones? Sí. ¿Haciendo qué? Él me carga. O sea, mientras está suspendido, él te carga. Y no te da miedo que tu peso sobre el de él. Sí. Ay, doctora, usted tiene que ver. No, usted no ha visto. ¿Él? No, él no es nada para lo que él carga. Él cargó a un muchacho que puede pisar. ¿Qué le dicen King Kong? Sí. Lo pueden buscar en YouTube. Se llama La caída de King Kong. Es una cosa increíble. Sí. Así mismo está. No, doctora, pero es que uno tiene que tratar, mire, yo siempre he dicho que uno tiene que tratar de ser el mejor en lo que hace. Si sea taxista, perro calentero... Yo entiendo, amigo, yo entiendo. Porque usted tiene que ir a la doctora. Aquí tenemos a Matt... ¿Cómo? 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 Aquí tenemos a Jacob Angel. Esto es como, como dicen en mi país, doctora, la tapa del frasco. Ese señor tiene muchísimos récords Guinness. O sea, aquí no estamos hablando de muchachitos que un día decidieron tatuarse y guindarse como una piñata. No, 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 no. ¿Ok? Yo tengo 20 años haciendo esto como profesional. Yo sé, Emilio. Yo sé que estamos hablando. Ok, Emilio, ¿quiénes son ellos? Explícame. Matt Gunn, mi amigo Jacob, que hace muchos shows conmigo a nivel mundial. Y bueno, Matt Gunn le puede dar su historia a él quién es él. Ok, perfecto. Todo suyo. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, conversamos con usted. No sé, vaya... Él tiene, él tiene aproximadamente invertido 150 mil dólares en tatuajes. En tatuajes. Let me show you the tattoos at least. Show me, yes. Dios mío. ¡Vamos! ¿Qué pasa, Miami? Caso cerrado. Caso cerrado. Dice el poeta francés Anatole Franz que la atracción del peligro es el fondo de todas las pasiones profundas del hombre. Y hoy tenemos con nosotros a Marilyn y Emilio, matrimonio que llevan 17 años juntos, casados. Tienen dos hijos. Inclusive con nosotros está Thor, su hijo mayor. Junto con él están aquí dos testigos, compañeros de él de trabajo, Matt Gunn and Jacob Angel. Matt, háblanos un poco de ti, por favor. Can you talk a bit about you? Talk to me about you. Oh, please. Talk to me about you a little bit, please. Let me know. Hello, my name is Matt Gunn. I'm one of the most tattooed men on the face of the earth. I use my tattoos to get attention for disabled people, medical issues. I'm a kidney disease patient and I have rare birth defects. Since when are you a kidney disease patient? Six years ago. Six years ago. I was born with rare birth defects and I was tattooed originally to the old woman. with my body because of very rare birth defects. And I've been a spokesperson for a birth defect called Poland syndrome for over 25 years. Okay. And I've helped diagnose over 20,000 people because of my efforts. Because of your efforts? Nobody has heard of the defects, so they see me in the media talking about it and they get to the doctors. And they pay attention. And the doctors pay attention and easily over 20,000 people have been diagnosed just because of me. Tell me again what the name of the diagnosis is. Poland syndrome. And what is it? What is Poland syndrome? Blood is interrupted to the fetus while in the mother. My mother was a hemophilia. This is you, right? Yes. That's me when I was younger. And blood was interrupted when I was in the fetus with my mother. I have a chest muscle missing, an arm muscle missing. I have a kidney missing, internal mutations, seven major birth defects. I live a life trapped in my body. I'm in pain. I was tattooed to like my body, even if my body doesn't seem to like me sometimes. What are people's reactions mostly when they see you? What do they tell you? Oh, good reactions. People like checkers. So I don't scare them. I don't scare children. They're very positive. I have a very loyal disabled following. A lot of people who are sick, they get tattooed because to treat their body better, to like their body more. Tell me what you have. Give me your opinion about Emilio and Marilyn. Oh, Emilio is my savior. I was in a bad spot in life where I could not work normal work anymore because of my illness. And Emilio got me work. He's the only reason I'm not homeless. He's the only reason I'm alive. I would have been sick without a home, unable to care for myself or get medical treatment. And I might not be alive today without Emilio. So Emilio saved my life. He's your hero. He saved my life. He saved my life. Thank you. What percentage of your body is tattooed? Is there any part of your body that is not tattooed? My palms are not tattooed, but we tried four times. We were going to try again last weekend, but we postponed until September. I have more internal. My tongue is tattooed. I have more internal tattoos than anybody on earth, but Guinness Book of World Records will not print it because it's too dangerous of a record. But I have both eyes tattooed. Ok. Él tiene aproximadamente invertido $150,000 en tatuajes. En tatuajes. O sea, lo que fuera... Are your privates tattooed? Everything. Pardon me? Everything. Everything. No. Everything. I'm not going to ask him to show me his parts. Productions is asking me to show me his parts, but I don't think... ¿Puedo ver el tatuaje? ¿Puedo ver el tatuaje? ¿Puedo ver el tatuaje? ¡Puedo ver el tatuaje! 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 EVEN IF MY BODY HAS PROBLEMS, TO ENJOY MY LIFE, TO I GET FREE MEDICAL CARE, I GET BETTER MEDICAL CARE, INSTEAD OF BEING A SICK PERSON TRAPPED AT HOME, NOT LIKING LIFE, I'M HERE WITH YOU. THERE YOU ARE, GOOD FOR YOU. GOOD FOR YOU. YOU'RE A SURVIVOR. SEÑORES, MIREN, ESTE, DEJEMOS DARLE UN PEQUEÑO RESUMEN. ESTE CHICO NACIÓ CON UN SIN NÚMERO DE PROBLEMAS DE SALUD, SERIOS PROBLEMAS DE SALUD. Y MUCHOS SON PROBLEMAS FÍSICOS. Y ÉL COMENZÓ A TATUARSE PARA QUERERSE ÉL MISMO. Y A TRAVÉS, A TRAVÉS DE ESOS TATUAJES, HA CONSEGUIDO AYUDAR A OTRAS PERSONAS. DICE QUE LOS MÉDICOS LE PRESTAN MÁS ATENCIÓN. ADEMÁS, HA RECAUDADO FONDOS PARA PERSONAS QUE TIENEN SU MISMA ENFERMEDAD. Y SE HA CONVERTIDO EN UN HÉROE. ADEMÁS, EMILIO ES SU HÉROE. PORQUE LE HA DADO TRABAJO, LO AYUDA A PRODUCIR UN INGRESO Y NO SER UN DESAMPARADO EN EL MUNDO. OK, PERFECTO. JACOB ANGEL, JACOBO ÁNGEL. MUCHO GUSTO, ¿CÓMO ESTÁS? BIEN, ¿Y TÚ, CÓMO ESTÁS? MUY BIEN, GRACIAS. ¿QUÉ SIGNIFICA TU NOMBRE? MI NOMBRE COMPLETO ES GERMAN JACOBO ÁNGEL GUERRERO. LO QUE PASA ES QUE EL ÁNGEL ES APELLIDO Y EN NINGUNA PARTE ES APELLIDO, EN TODAS PARTES ES NOMBRE. CLARO. GERMAN, DEL GERMANICO, SIGNIFICA HOMBRE DE GUERRA. CLARO. JACOBO VIENE DEL HEBREO, HIJO DE ABRAHAM, DESAU, EL SUPLANTADOR, O EL TRAMPOSO, Y ÁNGEL GUERRERO, QUE ES UN ALCÁNGEL. CLARO. Y CONTRADICCIÓN A LA MISMA VEZ. Y CONTRADICCIÓN, TODO EL TIEMPO. ÁNGEL GUERRERO. SÍ, BLANCO Y NEGRO, DÍA, NOCHE. ASÍ MISMO. ¿TÚ ERES RELIGIOSO? SOY MUY RELIGIOSO, SOY MUY ESPIRITUAL. LO QUE PASA ES QUE TENGO CIERTOS CONFLICTOS CON LA RELIGIÓN EN LA QUE FUI CRIADO. CLARO. SÍ. DESGRACIAMENTE... ¿TE CRIÁN TE CATÓLICO? CATÓLICO. CLARO. CATÓLICO Y... TIENES TUS RESERVAS. SÍ, PORQUE... DISCULPA QUE LO DIGA, PERO GENERALMENTE NUESTRA CULTURA QUE HEMOS ESTADO DISCUTIENDO TODO ESTE TIEMPO, ES UNA RELACIÓN UN POQUITO HIPÓCRITA, ¿NO? O SEA, SI TIENES SACO, CORBATA, TE VISTE DE BLANCO Y TIENES UNA FAMILIA IMPECABLE ANTE LOS OJOS DE LA HUMANIDAD, ERES PERFECTO. PERO SI TE VISTE DE NEGRO, SI TE ASES TATUAJES, SI TE ASES MODIFICACIONES... DEBE DE SER UN DELINCUENTE. DEBE DE SER UN DELINCUENTE, UN DROGADICTO... VAMOS A HACER UN CORTO RECESO A LA VUELTA, CONTINUAMOS HABLANDO CON JACOBO DE POR QUÉ ESCOGE ESTO, CÓMO COMENZÓ SUS TATUAJES Y UN POCO MÁS DE LA HISTORIA DE ESTAS FAMILIAS. REGRISAMOS EN SEGURIDA. ESTE TIPO DE COMPORTAMIENTO, MODIFICACIONES EN EL CUERPO, ES UNA MANERA DE AUTOMUTILACIÓN. ESTO NO ES UNA COSA QUE PARA QUE LOS CHICOS DIGAN, ESTO ES LO PRÓXIMO QUE VOY A HACER EN MI VIDA. VEJO UN MASOQUISMO AQUÍ DETRAS DE ESTO QUE A MÍ ME PREOCUPA. SE ESTÁ DESMAYANDO, NO ME DIGAS. UNA PERSONA CORRECTA, ÍNTEGRA, PULCRA... MENTÍ, QUE PONDE YO MENTÍ, PONDE YO MENTÍ. VALUES FAMILIARES... TÚ TIENES EL CUESTIONARIO QUE TÚ HICISTE A HILLA. SÍ, AQUÍ LO TENGO COMO EVIDENCIA.